¿Quién le gusta el libro de Caperucita Roja? Pues ahora te va a gustar más, porque este es un libro en pop-up que le va a fascinar a tus peques. Son pop-ups bellísimos, como la mayoría de esta increíble editorial que tenemos en nuestra librería BookFund by Iri. Y no olvides darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para descubrir todas las novedades que traemos en nuestra librería Virtual Infantil. Ahora es que cada pop-up está bellísimo, la ingeniería en papel está increíble, toda una obra de arte. Y encuentras también en nuestra librería otros más de esta bellísima colección de clásicos en pop-up de la editorial Gumbel en BookFund by Iri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!